Se cierra una etapa después de 44 años de estar vistiendo novias, quinceañeras, pero una etapa muy linda porque cada persona que pasó por acá pasó en un momento feliz de su vida, así que guardo los más lindos recuerdos de mis clientas y realmente con el tiempo, bueno, fue una relación tipo familiar porque la acompañamos en todas las etapas lindas de su vida. ¿Por qué cierran las puertas? Cerramos las puertas porque es un ciclo terminado y realmente, bueno, voy a empezar algo nuevo, una nueva etapa y bueno, en la vida todos son ciclos. Bueno, como decía, muchas historias pasaron por acá. Muchas historias, mis clientas me están pidiendo que escriba un libro porque ellas mismas me están mandando historias, fotos, así que en cualquier momento nos encontramos con el libro porque, bueno, forma parte realmente, sabemos que formamos parte de la ciudad y estamos muy agradecidos a todos porque ha sido, y las muestras de cariño ahora que saben que cerramos, es impresionante, realmente muy agradecidos. Bueno, en este último tiempo que hubo liquidación, ¿la gente aprovechó a casarse? La gente aprovechó a casarse, sí, han llevado vestidos para casarse, hasta vestidos de 15 años para el 2018, bueno, porque todos querían tener un recuerdo nuestro. ¿Podemos decir que es el fin del matrimonio esto? No, no es el fin del matrimonio, no, van a seguir, hay muchas casas que pueden visitar, hay gente muy acreditada en Mar del Plata, ¿no? ¿Cómo se vive este último día? Y este último día, bueno, es una mezcla de sensaciones, de emociones, porque bueno, 44 años sabiendo que venís, que estás con tus clientas y todo es lindo porque el rubro es muy lindo, bueno, vamos a ver mañana, ¿cómo me siento? Porque todavía hay mucha gente, no tenés tiempo tanto de pensar.